El Ayuntamiento de Almonte lleva a cabo un ciclo de sesiones para jóvenes de salud mental. El Centro de Salud de Almonte informa de la campaña de vacunación en la adolescencia. Ilusiona publica sobre el chaparral. El PSOE de Almonte hace balance del equipo de gobierno. Informamos de las ofertas de trabajo, formación y becas presentes en la página Presencleaté. Novedades de las asociaciones del municipio. Informamos de las novedades del Almonte Balompié. Informamos de las charlas coloquio titulada Psicología para el Deporte y la Vida. Los agricultores recuerdan que el plan de la corona está provocando tragedias personales en el condado. Maripenia Limón presenta públicamente los principales retos y proyectos de la Diputación para 2023 en un desayuno informativo. El PSOE insta a la Junta que haga una verdadera apuesta en política sanitaria para recuperar la dignidad en la sanidad pública. Se rechaza que los empleados públicos andaluces se vuelvan a quedar este año sin ayudas de acción social y reprocha a la Junta su falta de voluntad para retomarlas. La Guardia Civil localiza un conductor de transporte escolar con presencia de drogas en el organismo. Diputación y los cinco GDR provinciales suscriben el convenio para la puesta en marcha de las PECAS-EVE, primera oportunidad. La Junta otorga más de 68.000 euros a secciones deportivas en la provincia de Huelva. El cantador José Luis Pérez Vera llega al monte para presentar su primer disco Tierra Prometida. La Concejalía de Juventud, en colaboración con la de Servicios Sociales y FEAFES Huelva, ha organizado un ciclo de sesiones para jóvenes de tercero y cuarto de la ESO en el IESLA-Ribera, donde se ha abordado acciones preventivas para detectar conductas por problemas de salud mental en la adolescencia. Las sesiones que se han desarrollado los días 9 y 11 de enero forman parte de una actividad encuadrada dentro del programa Ciudades ante las Drogas. El Centro de Salud del Monte Pública campaña de vacunación en la adolescencia. Estamos inmersos en la campaña de vacunación en adolescentes de entre 12 y 21 años. Os dejamos una infografía con información referente a las vacunas que corresponden a este periodo. Vacuna antitetánica, una dosis a los 14 años. Vacuna del virus del papiloma humano a los 12 años. Este año se incluye a los varones nacidos a partir de 2011. Se administrarán dos dosis. Si eres mujer, tienes hasta 18 y revisa que la tengas administrada o tengas todas las dosis. Vacuna de la meningitis, una dosis a los 12 años. Si has nacido entre 2011 y 2002, revisa que la tienes puesta. En caso contrario, pide cita. Vacuna de varicela, dos dosis a lo largo de la vida. Si se ha pasado la enfermedad después del año de vida, no es necesario ponérsela. Revisa tu cartilla y en caso de duda consulta con tu enfermera. Ilusiona publica en redes sociales El Chaparral. Con cero euros de inversión municipal, haremos del Chaparral el más moderno y competitivo parque ferial de la comarca. Un aparcamiento de 1.200 plazas. 10.000 metros cuadrados de pérgolas para exposiciones. El mercadillo dentro del Chaparral. La ruta de la pastora consolidada. Más de 50 puestos fijos de trabajo y mantenimiento de los usos actuales. El PSOE de Almonte publica balance del equipo de gobierno. Proyecto de la depuradora de Matalascañas. Incremento medios humanos y materiales de la policía local. Reforma integral del mercado de abastos. Renovación integral de la luminaria de Almonte-El Rocío-Matalascañas. Proyecto de fotovoltaicas con 170 millones de euros de inversión. Reducción de la deuda financiera en más de 4 millones de euros. Inversión de un millón de euros para la regeneración de espacios públicos de Matalascañas. Valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Refuerzo de los servicios sociales municipales. Apoyo a los principales sectores productivos. Reforma del Parque Clara Campamor. Centro sociocultural del Barrio Obrero. Revitalización del Parque Dunar de Matalascañas. Centro de interpretación Balcón del Atlántico. Plan de accesibilidad en el Monte El Rocío-Matalascañas. Obras en la barriada del Polideportivo. Cambios de césped del campo de fútbol. Desbloqueo situación en Marismas 3 y Camino de los Llanos. Y administración electrónica del Ayuntamiento. Informamos de las ofertas de trabajo, formación y becas presentes en la página Pretempliate. Oferta de empleo en Moguer para ingeniero agrónomo. Terapeuta ocupacional para residencia de mayores en Sevilla. Se requiere cajero o reponedor para supermercado en Huelva. Oferta de empleo para Huelva Capital de un supervisor de acompañante escolar. Formador en comunicación en lengua castellana para pilas. Operario de limpieza de planta, Emma Irena del Aljarafe. Oferta de empleo en Cartaya de un mentor. Información de las últimas plazas para el curso gratuito de FPE de confección y diseño de páginas web. También ofrece información de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Huelva, que pone en marcha un programa para el reequilibrio y la equidad colectivos vulnerables. Más información en la página. Informamos de las novedades de las asociaciones del municipio. La Asociación de Personas con Discapacidad la Canariega publica gracias a la Diputación de Huelva por confiar de nuevo en el trabajo de la asociación y por hacer un reconocimiento público. Asociación Adelante Pública que ya están de vuelta con los talleres. Recordad que los lunes tenemos taller de manualidades de seis a siete y media y los miércoles tenemos taller de pintura en el mismo horario. La Asociación Deportiva Almonte Balompié publica los partidos de la temporada para el sábado 14 a las siete y media de la tarde Almonte Nevaluz-Ecija y también a las siete de la tarde Almonte-Veas Club de Fútbol. También informan que todos los partidos se disputarán en el campo de fútbol municipal de Matalascañas. Más información en la página. Informamos de las charlas Coloquio Psicología para el Deporte y la Vida imparte Roberto Bejerano, especialista en psicología deportiva. Hoy jueves a las ocho de la tarde en el Bodegón de Serafín. Público, destinatario, entrenadores, responsables de club, deportistas, etc. Y el próximo jueves 26 de enero a las seis y media de la tarde en la planta alta del Teatro Municipal Salvador Tábora. Público, madres, padres, familias, adolescentes con entrada libre. Organiza el Ayuntamiento de Almonte. Los agricultores de frutos rojos de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado han recordado hoy que la retroactividad del plan de la Corona Norte de Doñana está provocando verdaderas tragedias, algunas de ellas ya irreparables en los municipios del Condado. Así lo ha explicado el portavoz Julio Díaz, quien ha expresado que se ha producido la ruina personal, familiar y económica de cientos de familias, que vieron cómo el texto aprobado en 2014 se trasladaba a una realidad de 2004, dejándoles irregulares sin haber sido avisados de ello mientras se les subvencionaba su actividad, incluso con fondos europeos desde las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía, de entonces, así como hay muchísimas personas que se enfrentan incluso a penas de cárcel. El causante de todo esto es el PSOE de aquella época, que aprobó un plan cuando gobernaba que vendió como bueno a los agricultores, a los que luego olvidó, según ha asegurado Díaz, mientras utilizaba a sus representantes locales como bálsamo que ya no cuela con una lamentable ejecución posterior. La Plataforma tiene previsto convocar una Asamblea de Agricultores en los próximos días para valorar el grado de cumplimiento del presidente Juanma Moreno con la proposición de ley y estudiar un calendario de acciones. En este sentido, ya se ha acordado, además de reiterar, la reunión con Juanma Moreno registrar una concentración de agricultores ante el Parlamento de Andalucía en Sevilla para el 8 de febrero. La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva ha acogido el desayuno-coloquio de un nuevo encuentro SER en el que ha participado la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, que ha sido presentada por el alcalde de Huelva, un encuentro en el que la presidenta ha abordado las principales líneas estratégicas de la institución provincial para este año en el marco del nuevo presupuesto económico de la Diputación una vez iniciado el curso político. Limón ha comenzado recordando que, si bien este 2022 ha estado marcado por el Bicentenario de la Diputación de Huelva el 2023, supone la llegada de retos apasionantes gracias al horizonte que se nos abre, sobre todo de cara a ese nuevo presupuesto que la Diputación de Huelva aprobó al finalizar el año. Un presupuesto que, en palabras de la presidenta, viene a dar más cobertura y autonomía a los municipios. El senador por el PSOE de Huelva, Jesús González, ha instado este miércoles a la Junta de Andalucía a que una verdadera apuesta en política sanitaria para recuperar la dignidad de la sanidad pública andaluza, toda vez que ha lamentado la falta de compromiso del Gobierno andaluz. Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas delante de la Delegación de Salud en Huelva, donde González ha señalado que esta apuesta por la sanidad debe hacerse, especialmente en la provincia de Huelva, donde lo que estamos viendo es la dejadez y falta de apuesta por la sanidad pública por parte del Gobierno del PP y del presidente de la Administración andaluza, Moreno Bonilla. En este sentido, ha lamentado que se están viviendo situaciones indignas como los problemas que está sufriendo la ciudadanía para pedir una cosa tan simple y tan básica como es una cita médica, apuntando que nos estamos encontrando con las aplicaciones de Salud Responde no dan cita o que cuando las dan es para más de 20 días. Finalmente, el socialista considera especialmente grave que la Junta se haya olvidado del Char del Condado y que no se haya hecho nada con respecto al Daracena. La Central Sindical Independiente de Funcionarios en Andalucía, primera fuerza sindical en administración pública y con presencia creciente en la empresa privada, ha rechazado de pleno que las empleadas y los empleados públicos andaluces vuelvan a quedarse un año más sin ayudas de acción social debido a la falta de consignación presupuestaria para las mismas en 2023, salvo en el caso de las destinadas a personas con discapacidad. Ello pone de relieve la falta de voluntad de la Junta de Andalucía para retomarlas después de que dejaran de concederse hace más de una década, concretamente en 2011. Según el secretario de Acción Sindical de CESIT Andalucía, Manuel Pérez, la Junta se escuda a las limitaciones de carácter legal que afectan a aquellas comunidades que incumplen el déficit de gastos, entre las que no se encuentra Andalucía, pero en el fondo esta dilatación responde a su falta de voluntad para retomar esas ayudas y, por lo tanto, su falta de prioridad presupuestaria para dar cobertura a estas prestaciones que, entre otras cuestiones, posibilitan una mejor conciliación familiar y laboral. Durante la pasada campaña de inspección de transporte escolar, la Guardia Civil del destacamento de tráfico de Huelva ha detectado un conductor en el punto kilométrico 6 de la carretera A494 cubriendo una ruta en la localidad de Muguer, trasladando cinco menores al centro escolar donde cursan sus estudios. Al conductor se le hizo prueba de alcohol y de drogas arrojando resultado positivo en cocaína, siendo confirmado por el laboratorio de referencia. La denuncia ha sido remitida a la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva enfrentándose el conductor a una infracción de carácter muy grave de la Ley de Seguridad Vial con sacción de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir. La Diputación de Huelva y los cinco grupos de desarrollo rural de la provincia han firmado hoy el convenio de colaboración para la puesta en marcha de la nueva convocatoria de las becas EB Primera Oportunidad la octava de esta línea de actuación por la que se han ofertado 105 becas dirigidas a jóvenes de la provincia que deseen realizar prácticas profesionales no laborables en empresas privadas y entidades asociativas de la provincia. El Plan EB Primera Oportunidad iniciado en 2015 y desarrollado conjuntamente entre la institución provincial y los cinco GDR destinan esta convocatoria un total de 206.488,80 euros financiados por la Diputación para favorecer la formación práctica de los jóvenes de la provincia e impulsar así su inserción laboral. El importe total del convenio de colaboración asciende a 61.000 euros. La Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha hecho pública hoy a través de su publicación en Boja la relación de entidades más de 70 en toda la provincia beneficiarias de una subvención en materia de deporte en régimen de concurrencia competitiva dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para personas con discapacidad en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas o nubenses en el ejercicio de 2022. El montante total de dichas ayudas asciende a 68.589 euros. La delegada territorial Teresa Herrera ha asegurado que se trata de un impulso necesario y fundamental para aumentar la práctica deportiva entre los más pequeños y aquellas personas que poseen alguna discapacidad. Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con el deporte en la comunidad. El cantaor y nojero José Luis Pérez Vera llega a Huelva a su tierra para presentar su recién estrenado nuevo disco Tierra Prometida un trabajo al que el artista define como disco probeta en el que prueba diversos estilos como el fandango las sevillanas la rumba un bolero house e incluso la electrónica. Almonta acogerá este sábado 14 de enero a las 8 y media de la tarde en el Teatro Salvador Tébora este álbum que cuenta con colaboraciones en sus temas como Argentina o Sandra Carrasco aún se pueden conseguir entradas. Y en cuanto al tiempo en Almonte para mañana viernes espera cielo con nubes altas la probabilidad de precipitación será del 0% y las temperaturas irán desde los 6 de mínima hasta los 18 de máxima. En Matalascañas el estado del cielo será de muy nubosa despejado el viento flojo y el oleaje débil la temperatura máxima de 18 grados con sensación térmica de suave. El ayuntamiento de Almonte lleva a cabo un ciclo de sesiones para jóvenes de salud mental El Centro de Salud de Almonte informa de la campaña de vacunación en la adolescencia ilusión ilusión la pública sobre el chaparral el peso de Almonte hace balance del equipo de gobierno informamos de las ofertas de trabajo formación y becas presentes en la página prece empleate novedades de las asociaciones del municipio informamos de las novedades del Almonte Balompié informamos de las charlas coloquio tituladas psicología para el deporte y la vida los agricultores recuerda que el plan de la corona está provocando tragedias personales en el condado Maripenia Limón presenta públicamente los principales retos y proyectos de la diputación para 2023 en un desayuno informativo el peso insta a la junta que haga una verdadera apuesta en política sanitaria para recuperar la dignidad en la sanidad pública se rechaza que los empleados públicos andaluces se vuelvan a quedar este año sin ayudas de acción social y reprocha a la junta su falta de voluntad para retomarlas la guardia civil localiza un conductor de transporte escolar con presencia de drogas en el organismo diputación y los cinco GDR provinciales suscriben el convenio para la puesta en marcha de las PKCB primera oportunidad la junta otorga más de 68.000 euros a sesiones deportivas en la provincia de Huelva el cantador José Luis Pérez Vera llega al monte para presentar su primer disco Tierra Prometida en la provincia de Huelva CC por Antarctica Films Argentina